Diversas actividades se realizaron en el marco del Festival de la Juventud, organizado por la Procuraduría de Derechos Humanos, esto con el objetivo de fomentar la amistad y separar la juventud de la criminalidad. Con el fin de combatir la violencia a través de actividades recreativas, jóvenes de distintas edades participaron en el Festival de la Juventud, que fue organizado por la PDH en la Plaza de la Constitución. Miembros de la Procuraduría dicen que se ha incrementado la inclusión de adolescentes en hechos delictivos, por ello es necesario continuar promoviendo estas actividades. Cada año en el país son alrededor de 30 mil adolescentes y jóvenes que son puestos a disposición del juez, pero también la violencia incide en la juventud y le afecta. Cada año son alrededor de 3 mil adolescentes y jóvenes que son asesinados, prácticamente el 50% de las personas que matan en el país. Pero también es importante mencionar que el INACIF cada año practica alrededor de 4 mil 500 exámenes relacionados a delitos sexuales o a violaciones que se concentran en adolescentes y jóvenes, principalmente en mujeres. Esto llama la atención al Estado en relación a que es necesario seguir implementando políticas de prevención, estrategias más a nivel comunitario. La práctica de un deporte fortalece la amistad, comentan jóvenes que participaron en el festival. Bueno, pues a mí me gusta en realidad divertirme con todos los demás jóvenes, a mí me gusta el deporte del skate, pero me gusta compartir con todos los demás de los deportes extremos y las demás manifestaciones urbanas que se dan. La verdad es que es algo que me anima mucho. Pues acá es disfrutar siempre y siempre el deporte es individual, pero así en conjunto y es bueno convivir con los demás. Eliminar la violencia. Ajá, sí, ajá, eliminar la violencia. Divertirse.